¡Suscríbete! 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 Un saludo para Luis Alejandro Lacerna Carvajan Un gran saludo para ti Y un último saludo para Tom Drone Tom Drone Pero bueno, vamos a la parte de plantera para acabarla Todavía no hacemos ni madres en esa pinche porte Aunque si quiero ya la puedo matar sin pinche toda plataforma ¿Por qué? Porque yo lo saco Porque Chiller, Chiller, Chiller Yoloswack Chiller Yoloswack A ver, listo, necesito guardar estas cosas Y aparte, mira, ¿lo puedo matar con esa armadura? Y no hay pedo, güey, no hay tanto pedo, güey ¿Lo puedo matar con esa armadura si quiero? Bueno, puede ser que sí, puede ser que me mate O puede ser que me atravese todo el Ozipusin, esa pinche vieja Ya sabemos cómo es esa vieja de vieja Bueno, perdón, todas las mujeres, todas las mujeres Sube la ripa Sube la ripa Eso lo voy a ocupar A ver, güey, ¿te comportas? Vamos a esta parte y vamos a dejarlo Tengo un puto cagadero, güey Pero don cagadero, güey Ya ni sé cómo administrarme todo, güey Déjame también dejar esto porque ahorita no lo estamos ocupando Y más bien, ya no lo vamos a ocupar Aunque ya necesitamos hacer la granja de trufas Porque no hemos hecho ni madres de la granja de trufas, cabrón La terra El otra vez un güey me preguntó Que por qué tengo la terra sin he matado a plantera A ver, hijo de la chingada Se los voy a explicar Se los voy a explicar Como por qué Como por qué la tengo O Bueno, más bien El... ¿Cómo se llama? El pinche Güey, ¿para dónde vergas va? Si para allá no es Ah, pinche Si les Les voy a explicar lo que viene siendo el eclipse solar Como Dónde Cuando Aparece Tienes que estar en hardmoth Sí o sí, ¿ok? Ay, cabrón Volé un perguero What the fuck ¿Por qué estoy volando un perguero? Alguien que me explique No estoy Entiendiendo Entendiendo esto Pero bueno Primero Pues tienen que Que estar en hardmoth Dos Ahí ve Tienen Bueno La posibilidad de que te aparezca es 0.05 Ahí vienes tu hijo de tu puta madre A ver, a ver, a ver Pinche cagadero Qué buen cagadero Es el porcentaje Para que aparezca ese cabrón Cuando aparece Puede aparecer Como yo tuve la suerte Después de que maté a un mecánico Nada más Pero la cosa es que Es malo Porque si matas A los tres mecánicos A planterea y a golem Y te sale Te salen más monstruos Muchísimo más No solo eso Salen más Y mutantes Cabrón Pero como No tuvimos la suerte De que no De que Bueno En sí tuve la suerte De que luego Luego me tocara La 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 horda De buena suerte Por eso que ya tengo La pinche terra Pinche Santa espada Totota Imagínense Si tuviera armadura Acá de combate No Pinche Aguacero Y esa Esta Pinche Ay ¿Cómo se llama? Ay wey Muérete Hijo de su pinche madre Esta Pinche espada No la habíamos conseguido Anteriormente Apenita La conseguimos ¿Por qué? Porque así es nuestra suerte Así es nuestra Pinche Puta suerte Wey Ay wey Al agua Pato hasta la gente Puta manota Wey Es perro Pero sí Así Tuvimos nuestra suerte De que Hasta ahorita Nos llegara Fue bueno Sí Fue malo No Pues bueno Ya tengo un arma Con cien de puto daño Ya es una puta salvajada Ustedes lo saben ¿Dónde está mi pinche cuadro Que no habla? Hasta estoy pendejo Ni aquí está Wey Ay Dios mío Dios mío Bueno aquí está abajito Bueno Está aquí abajo Lo bueno Que no nos Entretuvimos tanto Pero por eso le digo Por eso es que Si no Si No tienen Si Si se preguntan ¿Por qué? Utilicen la puta Loki Ay su puta cabeza Para investigar Como ¿Por qué puta? Sí ya me enojé Me apareció esa cosa Pues ¿Por qué puta? ¿Por la puta de tu jefa? No, no se crean No se agüitan perros No, por los huevos De terraria es que aparecieron Nomás por eso Vámonos Si lo hago contra fuego No, mamás ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? Pinche daño severo Ay cabrón Aquí ya no puedo pasar Entonces es la parte Ya déjame perro Dímelo puto Dímelo perro Déjame pinche Obeja culera A ver Bueno Según yo tengo La madera suficiente Como para Hacer la plataforma Del medio Con plataformas Necesitamos más Clorofita Sí Necesitamos mucha más Clorofita Para Poder Hacer una siguiente Armadura Aunque yo la quiero hacer Yo quiero hacer ya La definitiva Que es la de Melee Garrango Que es la de Si no me equivoco La de La de hongos O algo así Yo ya no me acuerdo Muy bien Pero pues teniendo Esa pinche armadura No nos va Cualquier pinche monstruo Nos la va a pelar bien Y riquistruquis Bien Pinche riquistruquis Me gusta decir riquistruquis Está bien el cuadro ¿No? Según yo No mames Está bien Está más grande Que tu polla Mucho más grande Que tenemos que quitar Bloque Pero Lo bueno que ya tenemos Este pin Ya tenemos esta Pues este Martillito ¿Cómo se llama este? Taladro güey Suficiente como para Hacer nuestras mamadas Eso sí Vamos a tardar Un verguero Así que Nomás tengan un poquito De paciencia Porque como les digo Esto no es tan fácil Como se dice No, no, no Nada fácil güey Si vamos a tardar Un buen derrato Perragas Vergas güey No me va a cagar Si uno de esos güeyes Me toca Nada más Si me toca Vamos más para acá No, no La voy a hacer bien larga Para que vean Para que vean Que Pues Pura pinche confianza Conmigo Para que vean Que no Si la vamos a matar La vamos a matar Si o si Con este pinche Santo cuadrote Que nos estamos haciendo Santísimo Del pecado por peto Socorro De la inmaculada Virgen de Zapopins No mames Más que suficiente Este pinche cuadro Hasta ya me pasé De verdolagas Si ya me pasé Mucha de verga Con este pinche cuadro Ahí vienes Puto devoraculos Que ha devorado Hombres Yo no sé Si me dan ganas De multiplicar La clorofita Porque neta Me da huevo Últimamente No he podido jugar Terraria No he podido jugar Nada Ni siquiera me he podido Llevar en Por tan ocupado Que he estado En el fucking Trabajo No se imaginan Que tanto pinche Trabajo he tenido Que aún así Si le está sacando Un chingo de money Un chingo de money Imaginen Un chingo de money Ustedes para qué creen Para ir por viejas ¿Por qué más? No se crean No se crean Es broma Es broma Ay puta madre ¿Tenías que destruir? Ay Dios mío Siler contigo Siler 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 ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser así? ¿Quién me hace un meme? ¿Quién vergas? Ahí tienen fotos En mi En mi Instagram En mi pinche Twitter No, 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 no ¿Quién me hace un puto meme? ¿Por qué eres así? Siler ¿Por qué eres así? Ay cabrón Lo único malo Va a ser estos cabrones Que dañan Un Puto verguero Vamos a poner Esta murallita No más por si acaso Porque neta Dañan un verguero Estos cabrones Yo no sé Que tienen Que tienen Sus putas Flechas Además de fuego Cada una me daña Dos corazones Aproximadamente O hasta más Y más el fuego No, pues Vete tú a saber Hasta cuándo Hasta cuándo Acabamos Ah, puta madre Me caga el agua Me caga el puto agua Lo único que me caga De los hogs Ah What the fuck ¿Qué pasó? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué alguien hacía? ¿Por qué estoy yo? Que alguien me explique Qué acaba de suceder ahorita Yo no tengo una explicación lógica De lo que acaba de suceder ahorita La verdad Ya, que hay un puto árbol Que lo podemos quitar, güey Vámonos Chingar a su madre A ver, güey Deja de disparar La verga, compa La verga, compa Fierro pariente Fierro A ver Ya estamos Ay, puta agua De mierda, güey Y luego estos cabrones Ah, chingar a su madre Ah, chingar a su madre ¿Dónde más hay agua? Esta pues ya no Lárgate a la verga, puto Ay, qué bueno que tengo eso Si no tuviera esa pendejada, güey Vamos a hacer una puta escalerita Aquí de mientras Que pues se completamos hasta abajo Ya sabemos dónde está Ay, puta madre Aquí está Ahí está Es lo único culero de Terraria Que tienen que hacer plataformas Hacer esto Acomodar cosas Como para Poder hacer sus mamadas Como yo ahorita vamos a matar Plantera No, ahorita El siguiente capítulo En lo más seguro Es como ustedes dijo No, que no ibas a grabar nada Ok, no voy a grabar Voy a grabar nada Afuera de cámaras Para que vean Lo mamón que es Este pinche juego, güey Lo que pueden tardar En formar cada pendeja Ah, puta madre Siler Puta madre Siler Eres No eres un pendejo Eres un estúpido Nada más, güey No, no es mucho, eh No es mucho De lo que te dices Pero bueno Ahí vienes tú De Castro Luego este güey De armadura Que también Dañó un verguerísimo, güey Todos los pinches monstruos De dejar Dañan un verguerísimo No mames Parece que Que están bien dotados, güey Bueno, ya aquí está bien Ya alcanzamos hasta Bajo Ahí está Ahí está Ahí está Puta madre Sí, lo difícil va a sacar Cada pinche trocito De tierra Para Porque estos castrosos Están Son bien castrosos Vean, vean Vean este pinche castroso, güey Que ya Desapareció así De la nada Vaya tú Machi magia negra, güey Vamos Aquí hay más Ya, güey Ya ni siquiera tengo vida Cabrón Ya me acabé toda mi viduca Bueno, aquí es Aquí mero es Vámonos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Paladium! ¡Paladium! Yo necesito paladium Pero bueno Denme todo lo que tengan, perros Ahí está Chequemos esto Y vámonos Ya tenemos una pinche partecita por allá Y es que Ya ni siquiera tengo espacio Como para que se me metan más cosas Por el culo No se crean Por ahí no Por ahí no Por ahí es muy, muy grosero Tengo un chingo de balas Vamos a dejar estas acá Para tener un poquito más de espacio Pero como les cuento Vamos al No, creo que al siguiente capítulo Sí Ahorita estamos haciendo su plataforma Lo cual quiero acabar Tengo suficiente madera Perfecto Es que sí está bien larguísimo, güey ¡Uh! Vamos a matar la plantera Va a valer verga plantera Fácilmente Y tu jefa También va a valer verga Lo chido de este juego De este juego Me divierte más que Minecraft Porque pues hay un putero de jefes Y esos pinche jefes Entre más Si no tienes nada de armadura Pues te No te recogen Te recontracogen Los cabrones Así de la nada Pero pues Por eso es lo divertido Y lo divertido también Es que No hay niños ratas No hay nada de niños ratas Aquí, güey Los niños ratas Nos insultan Nos dicen que no sé qué No sé qué tanto Pinches vatos Locos No, 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 no Pura pinche pendejada Con ellos, güey A la verga fierro pariente A la verga fierro pariente Vamos pinches baladas Enfadosos Aunque se mueren Con el pinche mismo fuego Pero pinche Bueno, enfados Pero pinche Demonio Ya pues Que se me va lo cholo, güey Se me va lo cholo Soy cholo Cholo Barrio callejero Vivo en En santa Tu puta madre Y tú que quieres Pinche A la verga Un chingo de antorchas Vamos a poner Aquí va a parecer Puto funeral Con tanta pinche Antorcha Y flores Pues sí Estamos en la selva En la selva Debes de ver vegetal Está muy claro, ¿no? Pinche sila Tú y tus incoherencias, güey Estás bien pendejo La neta Ahí vienes tú también Pinche araña mutante O araña mis huevos también Araña me los huevos Más bien Vamos a A crear más de eso ¡Ah, sí! Su casa Su casa todavía no la ha empezado No sé cuándo la va a empezar Porque ahorita Ustedes lo que quieren Es que adelanten a los Que adelante Mucho para Ya los jefes Para que vean Como un mato a los jefes Y ya Creo que a partir de ahí Ya voy a empezar A hacer granjas Hacer esto Hacer aquello Y la casa La casa Que no he anotado todavía Todos los que quieren Estar en la casa, güey Pero pues Es fácil Es fa Es fácil Es falso No lo sé Parece falso Parece falso Las promesas del Silernalgas Ustedes que piensan Ustedes que piensan Díganmelo Díganmelo Ustedes que piensan Que Silernal es falso Que Silernal es chiquita ¿De quién es esta puta Agua de mierda, güey? Solo por un puto Bloque de agua, güey ¿Por esto? ¿Es en serio, güey? Vale Vale en verga, güey ¡Ah! Córrele, córrele, córrele Sí Ya, nomás Pues no vamos a poder Acabar la plataforma Solo Pues hacemos Hicimos el santísimo Hoyo Del Del socorro Vámonos A chingar a tu madre Vamos a quitar Toda pinche Bloque Bloque por bloque Debemos de quitar Y que no nos estorbe Al enfrentar Platera Porque sin una de esas Tenemos bien poca vida Y nos estorbe un bloque Adiós Muertos Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Ahorita comentándoles Me acuerdo Cuando maté Primeramente A Plantera Me acuerdo Perfectamente Cuando me hizo Caquita Me hacía caquita Cada rato Y hasta que aprendí Cómo matar A la zorra Puta imbécil De Plantera Como hoy en día Que ya me la pela Sin hacer nada Que todos los jefes Me la pelan Sin hacer nada Que ya quiero Que llegue La nueva pinche Actualización Sin hacer nada Pero no No, no, no Va a tardar un verguero En sacar La nueva pinche Actualización Para nosotros La de Consola ya Para mitad del año Ya salió Así les digo Pero necesitamos hacer Como fui a la zona de hongos Z Brillantes Conseguí Nada más y nada menos Que pinche semillitas Y esas semillas son para Pues para hacer mis mamadas Claro está No es cierto Para hacer la granja Necesitamos hacer una granja De Este perro también daño Un verguero Necesitamos hacer una granja Esta granja Pues claro Es la de Trufas La granja de trufas La necesitamos hacer Y empezar la serie Esa si la voy a hacer Fuera de cámaras La voy a modificar Hacerla más chiquita Porque no la quiero tan grande Aunque necesito Los bloques del golem Porque si necesito trufa Pero para Pues para que más Pues para quien más voy a necesitar Para que vean Como se mata la trufa Como se mata la trufa Y como se mata la trufa La trufa La trufa La trufa La trufa No se crean Ah este cabrón Como chingan Bueno Ya tenemos la mayoría Bueno Más bien ya tenemos Todo el puto bloque Vacío Solo falta rellenarlo Con plataformas Poner por si acaso Las Ay Creo que No wey Los corazoncitos De regeneración Las fogatas Otro más de regeneración Y tan 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 Y me quebró la puta armadura Ay hijo de tu puta madre Wey Esto wey Estos weyes dañan más Cuando te rompen La puta armadura Wey Dañan un verguero Dañan un verguerizo Como cuando te rompen La puta armadura Wey O más bien Creo que No Creo que no voy a hacer La pinche A ver Déjame intentar Una pendejada Wey Hay que hacerlo Sin plataforma Y luego pues Sin con plataforma Puta madre Contigo Wey No se como hacer Desaparecer Estos weyes No es como Terra No es como Minecraft Que hay trucos Para que no aparezcan Más los jefes Bueno no son trucos Sino pues Ya ves Minecraft Y sus buenas reseñas Wey No mames Ve el puto daño Que ya me hizo El cabrón Ya poniendo Atorchas A lo puto loco El loco Atorchas Ay wey Aquí Aquí falta Y nada más No falta más Vámonos 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 Creo que Creo que sí Creo que sí Voy a hacer la puta Es que creo que necesito Hacer más La Sí Necesito hacer más Más Largo La Este Pinche block Esta cosa Wey Necesito hacerla A ver Dónde está el puto hoyo Hombre hay un puto hoyo Creo que es por acá Ay no Ah Tú mames No te pases de pendejo No te vengas a pasar de pendejo ¿Cómo que 300 de puro pinche crítico? No me estés jodiendo wey Neta No me jodas Es un verguero wey Creo que sí la voy a hacer más grande Esta puto Para arriba Para arribita Vámonos No quiero agua aquí Ah puta agua de mierda wey Puta agua de mierda Creo que sí Creo que me conviene más hacerla más larga Más larga aquí Mi polla Y no sé qué Vamos a hacer Ya Cáete a la verga Tú puta agua de mierda Madre mía Ojebus Madre mía Por eso me cago Aterrado por sus putas mamás de mierda Me cago en todos sus muertos Y ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Que la veré contigo wey No sé cuánto más para arriba Porque aquí ya luego lo está el altar A ver Nos podemos subir para acá arriba Pues hasta aquí estaría bien Hasta aquí De grandota Perfecto me parece muy bien hacer eso A ver Vamos a destruir un poco Ay Poner puto agua Puta madre Vamos por el agua A chingar a su madre Yo no quiero agua Me caga el agua Como les digo Me caga un putero el agua wey Este es el juego que más caga el agua wey Ay dios mío Vean 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 como castran Creo que es por aquí No 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 te equivoques Misiler Al puro putazo wey Wey Lo malo es que este juego Lo malo Que no tiene una puta poción Para que te dejen en paz Estos cabrones A huevo te tienen que Empezar a joder Para joderte la puta vida De mierda Que tienes Ni mientras que ellos felices Moraneando por toda la zona Terralaniense Y este cabrón Que brinco un putero Ah cabrón Perdón Perdón Pero como que ya me pasé El del video Bueno misileros Ya voy a acabar este capito aquí Porque ya me pasé Si 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 Ya me pasé de De verga eh Ya son 21 minutos Pero bueno misileros Espero que estén todos bien Que tengan un buen fin de semana Y nos vemos hasta el próximo video Adiós